Ya no queda tiempo el último momento Nos llevo y sin ti me quedo Pasaron los días del amor Las risas y el sorpresa Todo se quedó Y sabré encontrarte en un lugar Y después volverte a enamorar Y sabré volver a darte paz Dios es bien y nada cambiará Nos quedan los sueños, los recuerdos Y este miedo de no volverte a encontrar Me quedan tus ojos, tu calor, tu risa y tu dolor Que no podré olvidar Y sabré encontrarte en un lugar Y después volverte a enamorar Y sabré volver a darte paz Tú me haces bien y nada cambiará Tú me haces bien y nada cambiará Tú me haces bien Tú me haces mal Tú me haces bien Tú me haces mal Tú me haces bien Tú me haces mal Tú me haces bien Te me hace